Hola, vamos a comer un poquito del medio, a ver si se acuerdan ustedes de esto que viene ahora. Esto que viene ahora es un tema, esto que viene ahora es un tema que yo voy a hacer unos enganchaditos, que calor que hace por Dios. Silvia, estoy transpirando como testigo falso, no, no, está todo bien, está todo bien. Esto que viene ahora es un enganchadito de una de las personas que fue mi ídolo máximo. El año pasado falleció, pero las maestras y los papás y las mamás que están presentes. Seguramente se acuerdan de la música que nos dejó este gran cantautor. A ver si se acuerdan de esto. Esto es para vos, Bernardo Fabio. Chiquillada, 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 pantalón cortito, bolsillo, 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 bolsillo y bolsillo, bolsillo. Con cinco veces hicimos la peor. Recuerdo que esa tarde salimos por un gol. Y una perrita que acababa abandonada, pasó a ser la mascota, el cuarro que ganó. Pantalón cortito, con un bolsillo, me lo recuerdo. Pantalón cortito, con un solo tirador. Pantalón cortito, con un solo tirador. Pantalón cortito, con un solo tirador. Ahí está, a ver si se acuerdan de esta. Pantalón cortito, con un solo tirador. 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 Y me la llevaré Y ella me dará tu vida Que en ti solo yo no puedo olvidarla Yo no puedo olvidarla Yo no puedo olvidarla Yo no puedo olvidarla